Estos son los principales títulos del diario Avesecolor del sábado 3 de octubre de 2009. Lugo viaja a Casado para intentar aplacar violencia. Ayer fueron atacados los trabajadores de Victoria S.A. Reconstruyen bosques de San Rafael. Una gran fiesta comunitaria se vivió ayer en Coenau, de donde son los alumnos que aparecen en la foto plantando arbolitos, pirapó y alto verá. En estas tres localidades de Itapúa se lanzó un ambicioso proyecto de reconstrucción de las franjas boscosas en la zona de influencia de la Reserva San Rafael, en el marco de la campaña A Todo Pulmón Paraguay Respira. Bolivia compra seis aviones de combate chinos por 60 millones de dólares. Hoy y mañana, últimos días de la Feria de Aturá. Centro evangélico inaugura templo para 10.000 fieles. Presidente del Senado chileno, Duro Conchávez. Ampliamos esta información. Senador chileno Jaime Novoa dice que Chávez es una amenaza para la región. El legislador habló con el presidente del Congreso sobre acuerdos de cooperación. Los investigadores están perdidos tras liberación del joven secuestrado. Hay contradicciones acerca del supuesto pago de 50.000 dólares de rescate. Rubén Darío Vargas fue liberado ayer de madrugada cerca de su casa de presidente Franco. En la página 14, encontrará el editorial que trae el título Pesada herencia nos dejaron en Asunción la incompetencia y la corrupción. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, piden que MAG anule licitación para repuestos de perforadora de pozo. Denuncian supuesta compra dirigida disfrazada de concurso de precios. En deportes, Brasil llora de alegría. Río fue elegida sede de los Juegos Olímpicos 2016. Acompañan al ejemplar el suplemento Casa y Jardín, el suplemento especial Día del Odontólogo y Gastronomía.com, la revista del buen comer y la salud.